Pues un día más abrimos nuestro escaparate de COPE y hoy nos hemos venido a un lugar donde nos van a ayudar a financiar, financiar si queremos renovar nuestra casa, renovar nuestra cocina, comprarnos ese coche con el que estamos soñando, en fin, un montón de artículos y muchas cosas más que podemos financiar aquí, donde nos encontramos esta mañana en el Santander Consumer Finance. Estamos con su directora Yolanda Carrera Pellejero y con ella vamos a charlar en estos próximos minutos. No se vayan, abrimos el escaparate. A partir de este momento asómate al escaparate de COPE. Entrevistas, novedades, tendencias... Los comercios de Ceuta en el escaparate perfecto para su negocio. Aquí comienza el escaparate de COPE. Muy buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nosotros como siempre encantados de que nos hayáis dejado colarnos aquí y abrir el escaparate un día más, además en un sitio tan distinto a lo que estamos acostumbrados a hablar aquí en el escaparate. Una financiera que lleva trabajando en Ceuta desde hace muchísimos años. Sí, yo creo que el Santander Consumer, lo que pasa es que la gente a lo mejor la conoce como era su primer nombre, que era Hispamer, lleva aquí pues yo creo que desde el año 85 en adelante. Lo que pasa es que empezamos en la calle Marina, en la Marina Española, y nos hemos ido cambiando. Y con los tiempos pues también hemos ido cambiando el nombre de la compañía. Se ha ido actualizando, ¿no?, con los años. Claro, es que en un primer momento el Santander Consumer, como nos llamamos hoy, pertenecía a lo que era el antiguo Banesto. Después pasaba al Santander y entonces se ha ido acoplando el nombre pues a los diferentes bancos con los que ha estado trabajando. Y ahora, claro, pertenecemos al grupo Santander, hay que decirle a los clientes que no somos el banco, somos entidades diferenciadas, solo que el dueño es el mismo, ¿vale? Pero bueno, el nombre se lo debemos al banco Santander Consumer Finance, ahora mismo somos. Bueno, pues ya sabemos cómo nace el tiempo que lleva aquí en Ceuta. Tú llevas prácticamente desde el 98 aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos fue cuando yo cogí lo que es el Santander Consumer aquí en Ceuta y desde entonces pues nada, estamos atendiendo a nuestros clientes, que son muchos, y espero que les demos un buen servicio. Sí, porque esta oficina es un no parar. Sí. Las veces que hemos venido siempre hay movimiento. Sí, sí, gracias a Dios, la verdad que los clientes vuelven después de la crisis, pues se vuelven otra vez a financiar bastante y bueno, aquí estamos para atenderlos en todas las necesidades que puedan tener en su vida cotidiana. Hay que decirle a nuestros oyentes que estamos en la calle Cervantes 14 y 16, la galería La Riojana, en la segunda planta, en el local 26, no tiene pérdida, muy céntrico, frente a la calle Camoens, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Más o menos. Sí, yo cuando el cliente quiere venir aquí, pues… Eso, ¿cuál es el punto de referencia? Yo le digo o bien en la galería, que está Sisa, que la conoce casi todo el mundo, o bien también el Bar Real Madrid, que también es muy conocida aquí en Ceuta. Pues estamos justo enfrente. Bueno, los del Barça no sé cómo lo vamos a llevar eso, ¿eh? Yo, como soy merenguita, pues yo lo llevo muy bien. Uy, qué mal, vamos a empezar esto. Que no, que no la rivalidad es en el campo, nada más. ¿Qué es y a qué se dedica el Santander Consumer? Pues el Santander Consumer es una compañía que está enfocada al consumo, vamos, a la financiación. Una financiación viene al consumo, como pueden ser para nuestras cositas diarias de comprar una lavadora, un lavavajilla, también para, como tú antes has dicho, modificar nuestra cocina, cambiarla, nuestro salón, porque también financiamos los muebles. Y luego también estamos enfocados a la venta de…, vamos, perdón, a la financiación de los vehículos. Financiamos motos, coches, quads…, estamos prácticamente en casi todos los concesionarios de Ceuta. También podemos financiar, somos financieras de marca de alguna, pero bueno, que eso no es simplemente que nosotros nos dediquemos a una marca en concreto, sino que estamos en todos los concesionarios de aquí de Ceuta. ¿Qué busca el cliente cuando llega aquí? ¿Cuál es su mayor preocupación hoy en día? Hombre, hoy en día lo que miran son el tipo de interés, que tiene que ser competitivo. Gracias a Dios nosotros estamos en ese término, somos bastante competitivos. Luego también les gusta la atención al público, el no tener que estar llamando un teléfono. Nosotros aquí tenemos una oficina, estamos abiertos al público en un horario. Entonces, claro, eso el cliente lo agradece. Claro, el hablar cara a cara, ¿no? Sí, porque hoy en día casi todas estas compañías tienen pocas oficinas caras al público y lo que más dan es un teléfono donde el cliente puede llamar y se les atiende. Nosotros ese servicio lo tenemos, pero también lo tenemos presencial. El cliente que quiera resolver sus dudas puede venir a esta oficina, que siempre estamos abiertos, y puede hablar con nosotros. Entonces, eso se agradece mucho, el trato del tú a tú. Claro, y siempre es mucho más fácil, ¿no? Porque, no sé, la forma de explicar al teléfono no es la misma que cuando estamos aquí sentados, ¿no? Además te ponen cara, entonces el cliente lo agradece. Cuando viene encuentran un trato familiar, una persona que le puede entender. Por el teléfono normalmente todo es más frío. A ti cuando un cliente te viene aquí, se sienta, te comenta, pues le puedes buscar un tipo de interés a lo mejor más cómodo que él está buscando. Es una financiación que a lo mejor es, ya ves tú, una tontería, pero a lo mejor un cliente que te viene a cancelar, pues tú le puedes informar, no te merece ya la pena cancelar, te queda poco, cáncelalo porque te vas a ahorrar tantos intereses. Por teléfono todo el trato es como más frío, te dan la información y ya está. Aquí te intentamos asesorar. Y claro, el cliente que viene y se siente y habla contigo y te comenta y tiene dudas y te escucha bien, porque también el teléfono hay gente que viene con problemas auditivos, el teléfono pues es muy frío, no te escucha bien el cliente, aquí es un cara a cara, es un poner un rostro. Al final el cliente se te hace incluso amigo y cuando quiere volver a financiar te vuelve por el trato que le has dado. Es muy importante, ¿no? Ver volver al cliente a… Eso gusta, porque quiere decir que tu trabajo lo estás realizando muy bien o por lo menos bien, entonces a nosotros nos gusta el cliente que se va contento y que se va satisfecho, aquí por ejemplo a mi compañera le han traído hasta flores, bombones por el trato que le ha dado a un cliente que a lo mejor ha tenido un problema en un determinado momento y que por teléfono no se lo han solucionado, han venido aquí a la oficina y como nosotros, para nosotros el cliente es la prioridad, lo hemos ayudado y se han ido tan contentos que al final te vienen y te traen hasta un detallito. Pues es de agradecer, eso nos gusta a nosotros, pero sobre todo que el cliente se vaya satisfecho. Efectivamente, hay veces incluso que llamamos y no nos atiende ni alguien, sino una máquina y ahora marca este número y ahora aquel y abre el otro y en fin, es un poco desastre. Y sobre todo para la gente que no se sabe manejar en ese sentido, pues venir aquí en persona, venir dos o tres veces o las veces que haga falta, pues les viene mucho mejor. Es que la verdad es que todo últimamente lo enfocamos a la gente joven y nos olvidamos de que hay personas mayores que la tecnología ya no la saben llevar. Y no tan mayores, con cuarenta y pico andamos un poco despistados también, con muchas cosas. Es claro, un cliente al que tú le estás diciendo pulsa aquí, pulsa allí, esto, el cliente al final se harta o incluso al cliente que le dice, tiene usted que enviar un FAS, tiene usted que enviar esto. Al cliente no le gusta, al cliente prefiere venir aquí y si tú le haces el servicio, mucho mejor. ¿Cuál es el artículo que más se financia hoy en día? Pues a mí me gustaría que fuesen los vehículos, ¿vale? Eso es lo que te gustaría. A mí lo que me gustaría, pero realmente se está dando más el consumo, ha bajado más lo que es el tema de la automoción por el tema de la crisis y bueno, ahora es más el pequeño electrodoméstico el que se está financiando. Es verdad que ha habido un repunte a la hora de financiar en importes más pequeños. Antes las cantidades eran más grandes, la gente tenía más ahorrado, ahora el ahorro ha bajado, con lo cual lo que más se puede financiar es el pequeño electrodoméstico. Aún así, el sector ahora mismo en Ceuta, la verdad que está también un poquito en crisis por el tema de la frontera, todo influye. Porque si a ti… La gente no lo entiende muchas veces, ¿cómo puede afectar tanto la frontera en Ceuta? Pero claro, si a ti no te vienen de Marruecos a comprar el trabajador que está en esa empresa, el empresario, su negocio va peor. Con lo cual, ese empresario tampoco va a comprar en otro sitio, va a tener que esperar, ahorrar para poder hacer frente a sus gastos. Con lo cual, si no entra dinero, si no entra la mercancía en Ceuta que se pueda vender, el resto de sectores también se están viendo muy afectados. Y la financiación, por desgracia, también se está viendo afectada. Antes la gente a lo mejor se le estropeaba un electrodoméstico y corriendo lo compraba, ahora no. Ahora esperas. Si no te es indispensable para tu día a día, vas a esperar porque el dinero, los intereses, todo hay que pagarlo. Entonces, la gente en Ceuta ahora mismo estamos en un momento de crisis. Y bueno, vamos a ver si con la ayuda de nuestros políticos esto se soluciona. Vamos a ver. A ver, vamos a poner un poquito de nuestra parte. Pues sí. Vamos a hablar, hablando de poner, vamos a hablar de intereses, si son muy competitivos, y lo vamos a hacer después de que ustedes escuchen dónde estamos esta tarde. Con la garantía de un gran banco, Santander Consumer Finance. Te financiamos lo que necesitas, con un tipo de interés competitivo. Atención personalizada en nuestras oficinas, situadas en Galería La Riojana, local 26, segunda planta. Marcamos la diferencia. Visítanos de 9 y media a 13 horas y de 17 a 19 horas de lunes a jueves, viernes de 9 y media a 13 horas. Todo es posible con Santander Consumer Finance. Pues lo dicho, intereses muy competitivos, ¿eso es lo que marca la diferencia? Sí, la verdad que ahora hay mucha competencia. Estamos casi todas las financieras muy cerquita. Nosotros yo creo que estamos en la línea de todas, que somos competitivas, y lo que digo aquí, por ejemplo, la diferencia es que el cliente, aparte del tipo de interés, se va a encontrar con un equipo humano que le va a atender encantados de la vida. Que siempre van a tener una sonrisa en nosotros y que le vamos a intentar ayudar lo máximo posible y asesorar, por supuesto. Hablando del equipo humano, seguro que nuestros oyentes están percibiendo una voz ahí de fondo, que está trabajando continuamente. Háblanos un poquito del equipo humano. Pues lo componemos, somos tres, yo me voy a incluir porque también estoy aquí todos los días. Está Manuel, que ahora mismo ha salido a recoger operaciones y a hacer sus visitas. Está María José, que es la que lleva normalmente el tema del consumo. Y yo que soy Yoli y llevo el tema de la automoción. Cada uno estamos especializados en una materia. Entonces, bueno, pues yo que voy a hablar de ellos. Para mí son fantásticos, sin ellos esto sería imposible de llevar. María José, en el tema del consumo, pues es un crack. Ella es la que hace todas las campañas, la que lo lleva todo para adelante, visita a sus clientes. Y yo en automoción me veo con lo que son los gerentes de los concesionarios, con los vendedores. Y Manuel, que para todos es Lolo, pues él lleva el tema del recobro. Porque tenemos clientes que, bueno, alguna vez se devuelven algunos recibos. Y bueno, pues él tiene que estar pendiente, los tiene que llamar, avisar y bueno, pues ahí estamos. Por si ha habido cualquier error, pues solucionarlo. Ahí está, claro. Muy bien, a la hora de financiar nuestro vehículo, hablando de ello, hay que tener en cuenta, que nos has comentado antes, que sois financieras de marca, pero que trabajéis con todas las… Sí, nosotros, por ejemplo, somos financieras de marca de Mitsubishi, somos de Suzuki, en Opel también somos financieras, lo que pasa que ahí ya no somos los únicos. Y bueno, eso no quita para que también financiemos los Renault, los Hyundai, los Opel, lo que quiera el cliente. Nosotros aquí pueden venir y cualquier marca, pues se puede financiar tranquilamente. Ya he dicho que estamos en cualquier punto de venta aquí en Ceuta, en cualquier concesionario nosotros estamos presentes. Pues estupendo, así que hay que ir pensando ya en cuál es el coche que nos queremos comprar. Eso, permitimos que se pongan hasta diez añitos, o sea que hay plazo para financiar grande. Si el coche nos va a durar veinte, vamos a estar pagando durante diez, pero después vamos a disfrutar otros diez. Ahí está. Que yo conozco uno que tiene un coche de hace veinte años, ¿eh? Pues nada, ya le puedes decir que vaya viniendo. Se lo diré, se lo diré. Bueno, queremos cambiar nuestra cocina, por ejemplo, el mobiliario o una reforma. ¿Qué financiación os aconsejáis o cuáles son los pasos a seguir desde que nos da la idea y ya nos encaprichamos con cambiarlo? Pues eso lo va a explicar María José porque ella es la que entiende más del consumo. Muy bien. Pues María José, o Mari José, está con nosotros también esta mañana. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Yo, por ejemplo, me encapricho con cambiar la cocina o es necesario cambiar la cocina y ¿qué hago? Bueno, pues en consumo, los establecimientos de consumo sí tienen que estar afiliados con nosotros. No es como en automoción, como ha dicho ya la directora de la agencia. O sea, donde vayamos a comprar nuestros electrodomésticos. Tienen que trabajar con nosotros, tienen que estar afiliados. No significa que nos pasen de forma continua operaciones, solamente que estén dados de alta y han firmado el acuerdo de afiliación. Entonces, ya tienen ficha abierta y es el establecimiento el que decide si quiere trabajar con o sin intereses para el cliente final. El cliente final serías tú, que es la persona que quiere cambiar su cocina. O sea, es caprichado o tiene la necesidad de cambiarla. Es verdad que los establecimientos que no ofrecen financiación tienen una dificultad añadida a la hora de esa venta, que es que hacen ventas más pequeñas, porque si tú puedes financiar el cambio de la cocina, te podrás meter en algo un poquito más grande. Podrá ser la cocina de tu sueño. ¿Puedo comprar la lavadora, la lavavajilla, la negra? Sí, se incluyen los electrodomésticos. Depende del establecimiento si vende o no, eso es electrodoméstico. Hay mobiliario de cocina, en tiendas en las que no venden electrodomésticos, lo hacen de forma puntual. ¿Te apetece? Se financia todo. Puedes financiarla completa o puedes financiar una parte. Y depende del establecimiento, como te digo, si quiere trabajar con o sin intereses. Eso también es muy beneficioso para el establecimiento. Como decías, puede vender en una gran cantidad a vender algo muy limitado. Exactamente. Eso conlleva que si has visto una cocina y te quieres gastar unos… La cocina de tus sueños son 14.000 euros, con todo incluido. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay mucho más cara. Pero a nivel de tu bolsillo te puedes permitir los 4.500. Y te tienes que quedar con eso si no te financian la cocina. Entonces, si tu banco no te da la financiación, que encima te va a poner un crédito con intereses. Y el establecimiento te ofrece sin intereses a través del Santander Consumer. Dos cosas positivas. Una, vas a firmar allí en la tienda, si sale aprobada. Y el sin intereses. Dos, puedes venir a firmar a la oficina. O incluso, cuando quieras hacer cancelaciones, tenemos abierta la oficina al público y le vamos a dar ese servicio. Como decía antes la directora, no van a tener que llamar por teléfono, pueden venir por aquí. Tenemos también gente que, por desgracia, ha tenido algún recibo impagado y directamente se vienen por aquí. No tienen que estar peleándose con nadie por teléfono, porque hay veces que no les entienden. En Ceuta tenemos dificultades con el idioma. Es verdad, somos españoles que algunas veces no nos entendemos entre españoles. Hablar con alguien de Madrid no significa que nos vayamos a entender por mucho que hablemos español. ¿Por qué? Porque el de Madrid tiene una forma de expresarse y el de Ceuta tiene otra. Ni siquiera estoy hablando del andaluz, digo del caballo. Efectivamente, estamos en Ceuta. Bueno, la verdad es que nos ha quedado mucho más claro. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si tienes alguna promoción ahora… Pues nada, que cualquier establecimiento de consumo, que tenga venta abierta al público con su stock o no, pero que tenga abierto al público su establecimiento, si no está afiliado con nosotros, pues que se decida a pasarse por aquí, a llamar, preguntar por la comercial de consumo. Que soy yo y muy gratamente me acercaré a su establecimiento, su oficina, donde quiera, a ofertarle nuestras condiciones y si se afilian, pues más ventas podrá dar a su negocio. Efectivamente. Un mayor servicio. Yo voy a pensar lo de la cocina. Bueno, o una moto, si quieres. Uy, con la moto sería muy peligrosa. ¿Bicicleta? Más peligrosa todavía. Bueno, no sé, no sé yo. Pero bicicleta, tenemos promociones para bicicletas. Sí, sí, bicicletas. Ah, bueno, pues ahora con el buen tiempo igual Algan se anima, claro. Y los móviles, tablas, bicicletas, televisiones, lavavajillas, los muebles, la cama, lo que tú quieras cambiar, los colchones, todo. Aquí intentamos darle facilidades al público y al ciudadano de Ceuta. Bueno, pues… Se puede financiar con nómina, con pensión, con renta si eres autónomo. La firma en consumo se hace últimamente por SMS, firma PIN, como se conoce en… Sí. Firma móvil, que se conoce en algunos establecimientos o en algunas entidades bancarias. O sea, más fácil imposible. Eso sí, siempre el titular tiene que presentar su documentación original para contrastar que todo está correcto y evitar una estafa. Bueno, pues la verdad es que estupendo, nos ha quedado todo clarísimo, si así se le explica al cliente, la verdad es que es una maravilla. Pues muchísimas gracias por lo que me toca y por lo que he aprendido en este negocio. Muchas gracias, María José. Bueno, vamos a seguir hablando con Yolanda Carrera, directora de Santander Consumer Finance, aquí en Ceuta, en la calle Cervantes, en la Galería La Riojana, justo enfrente del bar Real Madrid. Eso. Lo digo ahí un poquito con la boca chica. Mira, aquí tenemos pelea, ¿eh? Porque Manuel es del Barça y María José y yo son merengonas. Uy, pobre Manuel. Así que… Voy a tener que venir aquí a apoyarle de vez en cuando. ¿Qué es lo que es más llamativo o lo más curioso que les han pedido financiar? Porque seguro que hay algo, ¿no? A ver, ¿se están mirando? Pues la cirugía estética. Sí, hemos tenido clientes que han querido lo que es la cirugía estética, que hasta hace… vamos, ¿no? Que por ahora nosotros en ese sector, en ese campo no hemos entrado. Ajá. Aunque sí que lo que es los dentistas, si alguien quiere un dentista, eso sí que la odontología la tenemos cubierta. Bueno, eso es importantísimo, ¿eh? Saberlo. Sí, y sin intereses también, ¿eh? Y sin intereses. Entonces, si vais a un odontólogo que esté con nosotros afiliado, pregunta por las sin intereses también. Muy bien. Pues, en fin, tomando nota aquí todos estamos de todo lo que podemos hacer con Santander Consumer Finance. ¿Cómo ha afectado la crisis? En este campo se habrá notado bastante, ¿no? Sí, como te comenté antes, la verdad que la crisis se ha notado muchísimo. Parecía que estábamos saliendo, pero parece que volvemos a entrar. Es lo que hemos comentado antes, el tema de las fronteras afecta mucho. Esto anteriormente fue la crisis que pilló a toda España. Aquí llegó un poquitín más tarde, pero llegó. Se notó, bajó la financiación en vehículos, que quieras que no, siempre es la parte más importante de esta compañía. Ceuta, por ejemplo, el vehículo de ocasión es un sector que no se toca mucho, cosa que en península sí. Aquí no tanto, pero el vehículo nuevo cayó mucho, cayó muchísimo. Ahora parecía que estábamos saliendo y ahora volvemos a estar otra vez ahí en Barrenita. Sí, sí. Incluso Melilla, que financia, para mi desgracia, más que nosotros, lo está notando también el tema de la frontera. Las dos ciudades hermanas, el tema de la frontera nos está haciendo mucho daño y la crisis se nota mucho en este sector. Si la gente no tiene dinero para gastar, evidentemente no se van a meter en muchas financiaciones, a no ser que no les quede más remedio. Antes, a lo mejor, un móvil, pues me lo financio, pero un móvil es una cosa que, si no es por tema de trabajo, es un capricho. Pues la gente aguanta más el móvil viejo y no se lo cambia tan a menudo. Todo eso la financiera lo nota. Antes, además, nos comentabas que financiabais casi de todo, ¿no? Ahora sois más selectivos. Sí, antes, por ejemplo, un cliente podía venir por la oficina y te pedía un crédito personal. Cuando digo un crédito personal me refiero a un crédito que tú te lo ibas a gastar, por ejemplo, en una reforma para tu vivienda. Sin más, sin dar explicaciones. O en un viaje o en… Sí, viajes seguimos financiando. Pero lo que es el tema de que tú me vinieses aquí a la oficina y me dijese quiero 3.000 euros y no me das más explicaciones. Yo te entrego a ti los 3.000 euros en tu cuenta. Eso ya ahora mismo lo que es en esta oficina no se está haciendo. Ahora se hace a través de Madrid y solo a cliente conocido. Es decir, cliente que ya es nuestro y que trabaja bien con nosotros. ¿Por qué? Porque el tema de la crisis conlleva que al cliente le cueste más poder pagar sus cuotas, que devuelvan y, claro, todo eso es un costo añadido para las financieras. Entonces, ahora que se busca dar el dinero a una persona, lo que es ese crédito personal, es dárselo a una persona que ya conoces, que sabes cómo funciona, que te ha funcionado bien. Entonces, si tú ahora me vienes, nunca has trabajado con nosotros ni en la compra de un coche ni con un dentista, no te conocemos. Y me dice quiero 3.000 euros, sin darte explicaciones. Te digo, no, si no has trabajado conmigo, ahí lo tenemos cerrado. Ahora, si has trabajado conmigo, sí que te lo damos. Entonces, claro, la crisis nos ha afectado, pues, hipotecas. Es verdad que aquí en Ceuta nosotros no hemos llegado a las hipotecas, pero en penínsulas sí que se daban. Ya no se están dando tampoco hipotecas, está cerrado. Y todo eso es consecuencia de la crisis. Bueno, a ver si vamos despegando poquito a poco. Poquito a poco. Pero necesitamos la ayuda. En Ceuta la frontera es muy importante. A mí es verdad que yo no soy un comercio que está a pie de calle que necesite reivindicarlo. Pero como me siento caballa, porque llevo aquí toda mi vida… Y tendrás amigos que sí están… Claro, y mi sector también come de esas empresas que están aquí atendiendo al caballa. Pues, claro, o a la persona que vive en Ceuta, no tenemos por qué ser dos caballas. Pero entonces, claro, tengo que hacer el llamamiento para que las autoridades intenten arreglar el tema de la frontera. De que nuestra frontera es un… es que es tercermundista. Y yo lo he vivido porque mi padre ha luchado mucho por esta ciudad y lo llevo en las venas. Y me da mucha pena ver lo que está ocurriendo, esta dejadez en la que nos estamos convirtiendo, en la que no conseguimos que esta frontera tire para adelante. Vamos, es que cada vez que tienes que ir al hospital te lo piensas. ¿Por dónde voy? ¿Por abajo? ¿Por arriba? ¿Por el medio? Es que hay colas interminables. Eso hace que el turismo que deja dinero en Ceuta no venga. Y, vale, los porteadores dejarán dinero. Yo no digo que no, pero esa frontera hay que arreglarla. Esa frontera hay que hacer algo por ella porque es un pulmón para Ceuta. Y Ceuta se merece eso y muchas cosas. Y que España, no España, la península lo vea. Porque en la península se piensan que Ceuta estamos ahí. No, señores, nosotros pagamos nuestros impuestos. Y Ceuta es tan española como el resto. Que no somos como muchos catalanes que se quieren ir. Nosotros queremos quedarnos y queremos que se luche por Ceuta. Y queremos que nuestros políticos luchen por nuestra ciudad. Que la mantenemos todos los caballos. Y todos los que vivimos en esta ciudad que nos sentimos tan caballos como el que han nacido aquí, aunque no hayamos nacido. Y eso es lo que yo le pido a nuestros gobernantes. Que, por favor, que miren por Ceuta y que luchen por Ceuta en Madrid. Y que reivindiquen que aquí hay gente que merece la pena y que nos merecemos estar como todos los que están en península. Y que queremos trabajar y que queremos luchar. Y que para eso necesitamos que esa frontera se arregle ya. Que se invierta en Ceuta, en una palabra. Bueno, yo no tengo nada más que añadir al respecto. Vamos aquí a hacer el último alto. Un alegato. Ha estado muy bien. Los micrófonos de COPE siempre están abiertos. Hacemos un último alto en el camino y entramos ya a la recta final de nuestro escaparate de hoy. Con la garantía de un gran banco, Santander Consumer Finance. Te financiamos lo que necesitas, con un tipo de interés competitivo. Atención personalizada en nuestras oficinas, situadas en Galería La Riojana, local 26, segunda planta. Marcamos la diferencia. Visítanos de 9 y media a 13 horas y de 17 a 19 horas, de lunes a jueves. Viernes de 9 y media a 13 horas. Todo es posible con Santander Consumer Finance. Pues ya, como decíamos en la recta final, y saber, por ejemplo, si estamos en la oficina, en casa, y queremos recurrir a Santander Consumer Finance, ¿lo podemos hacer por Internet? ¿Podemos tener algún tipo de información? ¿Estáis en alguna plataforma? Sí, nos pueden buscar poniendo Santander Consumer Finance, ahí salimos y ahí viene información incluso para el cliente que ya ha trabajado con nosotros. Se puede dar de alta en nuestra página y ahí puede ver todo lo que tiene financiado con nosotros, el tiempo que le queda, el tipo de interés, ahí le viene todo. Además, es una plataforma que está dirigida tanto al cliente de la calle, ¿vale?, como a los colaboradores. En esa página la pueden visitar lo que son, cuando digo colaboradores, son los establecimientos, ¿vale? Ellos tienen una página donde ellos pueden ver también todas sus cositas y el cliente puede ver las suyas propias. Esa nada más clave es el propio cliente, porque se tienen que dar de alta ellos con sus propias claves y entonces ahí le vienen todos los productos que ha financiado, el tiempo que le queda, la cuota que paga, ahí lo tienen todo. ¿Estáis abiertos también de lunes a jueves, mañana y tarde y los viernes por la mañana? Sí, el horario de lunes a jueves por la mañana es de nueve y media a una, normalmente estamos un poquito más. Hoy especialmente. Pero bueno, nosotros el horario es más o menos también por tener un horario establecido, porque como también tenemos muchas veces que salir de la oficina, porque hay que ir a los concesionarios, hay que ir a los establecimientos, quedas con clientes. Entonces, claro, es un horario que está puesto, pero a lo mejor un día vienes a las diez y te encuentras que no estamos ninguno de los tres, pero porque a lo mejor los tres hemos tenido que salir a la calle. Normalmente no ocurre, siempre hay alguien. Y si vienes un poquito más tarde de la una, normalmente también estamos. Y luego por las tardes es de cinco a siete y bueno, lo que digo, aquí nosotros estamos encantados de que venga cualquier cliente para cualquier pregunta, sugerencia, lo que quiera. ¿Y qué tiene Santander Consumer que no tengan otros? Así para finalizar. Nuestra simpatía. Nuestra simpatía, nosotros lo que tenemos, aparte de los intereses competitivos, yo tengo un equipo humano del que estoy muy satisfecha. Ese cliente que viene normalmente se va muy contento y eso en otras compañías no hay, pero no porque no tengan un equipo humano fantástico, sino porque no tienen oficinas abiertas al público. Una cosa son los bancos, las entidades bancarias, otras cosas son las financieras, ¿vale? Que la gente lo equivoca, no somos los mismos. Entonces, nosotros tenemos un horario por la mañana y por la tarde y hay otras compañías financieras que ni siquiera tienen presencia física en Ceuta, simplemente es telefónica. Entonces, yo creo que si vienen, nos conocen, repiten. Seguro. Segurísimo, como nos ha pasado a nosotros. Muchísimas gracias, Yolanda Carrera, directora, a María José, a Manuel, que no ha hablado esta vez, pero en próximos escaparates hablarás también con nosotros. Y muchísimas gracias por haber abierto el escaparate hoy desde aquí por Santander Consumer Finance. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. El placer ha sido nuestro. Os espero otra vez. Por supuesto, aquí estaremos. Gracias. 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 Gracias.